ok ok este es el vídeo 339 del curso de proyectos de software queremos diseñar una consulta que nos permita consultar la cantidad de puntos que tiene un cliente hay que tener en cuenta que la consulta se realiza no con el documento sino con el id de cliente vale entonces aunque indirectamente con el documento podemos obtener el id del cliente por ejemplo decimos cliente y con esta consulta filtramos todos los filtramos por el documento es la información que se provee desde la ruta con un parámetro de tipo ruta es dinámico ese valor es según el cliente el documento del cliente que se esté consultando nos da el primer registro y tiene sentido porque solamente puede existir un cliente con ese documento ya tendríamos el id ahora nosotros tenemos la tabla redimir entonces podemos decir aquí puntos perdón la tabla la tabla punto está con esta sentencia obtenemos todos los puntos que tiene el cliente vale aquí podemos decir sumar los puntos de del cliente total puntos sería de esta manera o también podríamos utilizar la expresión sam a ver hay un campo que se llama cantidad así y aquí pondríamos total puntos ok podemos hacer un cómic consulta de los puntos que tiene un cliente listo ok a continuación necesitamos básicamente probar esta ruta esta actualización como tal en donde consultamos el cliente a partir del documento a ver vayamos a la página control r cero puntos no tiene puntos ese es el cliente que tiene el documento 123 ok ya sé cuál es podemos ir a la base de datos aquí donde diga cliente 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 es este que tiene el id 1 entonces nosotros podríamos ir a la tabla punto insertar un registro entonces cantidad digamos 10 cliente 1 estos valores se generan automáticamente otro registro entonces cantidad 20 cliente id otra vez 1 dejamos insertar guardamos esos cambios ya queda persistida la información en la base de datos otra vez tiene 30 puntos 10 más 20 30 vale si consultamos este cliente carlos gómez debe aparecer 0 listo listo lo mismo con el resto de personas si agregamos datos a anna martin anna martin tiene el id 4 4 digamos aquí 4 digamos 50 puntos el id 4 damos clic en guardar escribimos los cambios en el archivo app.dv listo listo y consultemos otra vez a anna martin consultemos otra vez a anna martin tiene 50 puntos así de práctico prácticamente así quedaría esa vista voy a ir hasta el código desde cliente y quitó este Consol.log Aquí hay otro Error Ocurrió un error al intentar obtener las tarifas A ver si hay otro console.algo Queda mejor así Parece que no hay más Remoción De La impresión De errores En la consola Ok Listo ¿Qué más necesitamos en esta vista? Regresemos a la Base de datos Al modelo relacional Ya de un cliente podemos ver los vehículos Cuando creamos un vehículo Podemos ver el tipo Las tarifas Esta tabla ya la estamos utilizando Listo Los módulos Los módulos Ya también los podemos administrar Básicamente en lo que Nos podemos concentrar ahora Es en sí En la gestión de De las operaciones De las operaciones De un operario Recordemos que Dentro de los Roles que tenemos Está como tal El propietario del parqueadero El administrador Y el operario El operario Básicamente puede Registrar Los datos De un cliente Puede Registrar El parqueo En un módulo De un cliente Puede realizar Todas esas operaciones Listo Eso Por un lado Evidentemente Un operario No puede crear Ni más No puede crear Un parqueadero No puede crear Un usuario No puede Agregar datos Digamos En periodicidad Modificar Tiene operaciones Digamos Específicas En el siguiente Vídeo Realizaremos la Planificación Sobre las operaciones Concretas Que realiza Un operario Estaremos trabajando En este Archivo En esta Presentación Listo Hay cambios Pendientes En el Repositorio Subamos Esos cambios Al repositorio Remoto Podemos dejar Hasta este punto Adiós Listo Sprecho